Fecha muy importante y este día de cumpleaños Gaibe el 10 Cumbia sabrosa 10 de diciembre Una de las canciones románticas Para gozar y bailar Invitamos a bailar al dueño del santo Una de sus canciones favoritas Cumbia con sentimiento Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni vas a llorar No me hagas más sufrir Ni vas a llorar A ver esa vueltita Eso Para Juan Manuel Feliz cumpleaños Claro que sí ¡Uepa ya! Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero Te quiero amor, te quiero Que dolor siento en mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Ni vas a llorar No me hagas más sufrir Ni vas a llorar A toda nuestra hermosa gente Y ven mi vida Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Ni vas a llorar No me hagas más sufrir Ni vas a llorar Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni vas a llorar No me hagas más sufrir Ni vas a llorar Y seguimos con sabor Claro que sí Zumbia sabrosa Una de las canciones románticas Canción de la vida real Y esta canción Cuando uno se emborracha Pero por amor Claro Para que lo goce Juan Manuel Feliz cumpleaños Mancito Así Sí, sí Mumbia y sabor Sí, sí Mumbia y sabor Sí, sí Mumbia y sabor Salón Así La familia Manga privada Manga privada Que dolor me estás causando con tus engaños Ay amor mío Quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres Quiere un día y luego olvidar Entonces no sufriría Toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Salud, salud Y me emborracho por tu amor Óyelo bien Somos la sabrosura Y que viva el santo Que viva Y que ve paz Y que nadie lo mueva Que dolor me estás causando Con tus engaños Ay amor mío Quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho Por tu amor Quisiera ser como tú eres Querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría Toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho Por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida A ver esa vueltita Esa mujer es Eh, 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 eh A ver Muy bien Me emborracho por tu amor Una de las canciones Excelentes ¿Qué tal recuerdo? ¿Qué tal canción? Y bueno, ¿y cómo la bailaban? ¿Cómo se divertían? ¿Qué tal? ¿Qué tal?